¿Por qué Foley se hizo grande en el negocio? Entran, salen, chillan, lloran, se quejan y Foley sigue creciendo. Se van para otras partes, rajan de todo, destruyen cosas y Foley sigue creciendo. ¿Por qué? Porque tiene la virtud del liderazgo, porque era un hombre ganador. ¿No será mejor que tú empieces a ver perfiles ganadores para tu negocio? Eso cambia la historia de tu negocio. Una, miren, pero cuando yo te hablo de personas ganadoras en tu negocio, lo que te quiero decir es que cualquier persona no solamente lo puede hacer, sino que cualquier persona es valiosísima para contactar a un ganador en este negocio. Les explico, miren, voy a dar un plan una noche en una casa y me atiende. Yo tenía un grupo bastante complicado, bastante complicado en el crecimiento, porque no habían líderes realmente. De pronto auspicio a una secretaria de una empresa, voy a su casa, le estoy dando el plan, y aparece la hermana de esa señora que vivía en esa casa, ve que yo le estoy dando el plan, nos reímos en el plan y entonces la señora va y se acerca con un niño de brazos. Se acerca, chismosa, se acerca y dice, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Y el niño le lloraba, entonces ella se quitaba y volvía, y el niño volvió y le lloraba, y volvía y se quitaba, y no escuchaba el plan. Hasta que al final estuvo unos tres minutos en el plan y me dio yo algo, y entonces la hermana le dijo, entre que esto es interesante. La hermana ya había ingresado. Entonces yo le hago una pregunta de rigor a la muchacha, era secretaria también de una empresa, y yo le dije, ¿usted conoce un líder? Y la señora me dijo, sí, mi jefe. Su jefe. ¿Quién es su jefe? Me dio el nombre. Yo le dije, ¿y por qué dice que su jefe es un líder? Y me dijo, no te imaginas mi jefe, ¿cómo es? ¡Es increíble! ¡Yo lo amo! decía. Y el esposo decía, ¡eh, eh, eh! El esposo estaba ahí al lado. Y la señora se le iluminaba la cara cuando hablaba del jefe, de ese es increíble, él es divino, él es divino, él es increíble. Tú lo vieras y él habla así como tú, él es entusiasmado y yo no sé qué. A él le puede gustar eso. Y entonces yo le dije, hagamos una cosa, dame el celular y yo lo llamo, y tú le vas a decir que tú tienes un amigo que hace una cosa que tú no entiendes, que lo va a llamar. O sea, no le vas a decir nada, dile que un amigo lo va a llamar. Como quien dice, yo lo advertí de que no le hiciera... Pues ya no puede hacer eso. Y entonces llamo al jefe y me voy a su oficina. Era el gerente de una multinacional francesa. Voy a su oficina, le doy el plan y el bebé así como por encima del hombro. Pero yo le doy el plan y le digo, le doy información, empiezo a darle un proceso de información. A los ocho días me llama y me dice, yo me quiero reunir con usted. Oí esa información y me quiero reunir con usted. Y yo, yes. Y entonces nos vemos. Nos vemos y la persona dice, realmente me gustó la información. Le dije, tengo más, no se preocupe que tengo más. Y entonces el tipo empezó a bajar la guardia de lo prevenido que había estado conmigo en la primera reunión. Mire lo interesante del proceso. Y entonces el tipo recibió más información y me dijo, yo quiero ingresar. Yo quiero ingresar. Yo quiero arrancar suave, yo quiero conocer eso y meterme ahí a ver qué pasa. Así con esa actitud. Entonces yo le dije, ok, yo saqué el formulario y lo auspicié. Llenamos todo, me dio la copia de la cédula y lo auspicié. Y él ya me había dicho que él entraba por consumir, pero me lo dijo así como enredado en el tema. Entonces yo lo auspicié. Yo también entré por consumir, ¿se acuerdan? Él también entró por consumir y entonces yo lo auspicié. Cuando yo lo auspicio y cuando tú auspicias a alguien que tú crees que es bueno, ¿te emocionas o no te emocionas? ¡Te emocionas! Y esa emoción hay que controlarla. Porque eso también es... Si no controlas esa emoción también lo puedes matar en ese momento porque el niño yuyito allí. Está yuyito y tiene bajas defensas y lo puedes matar con una bocarada. Miren lo que me pasó, esto es increíble. El tipo se firma en el negocio, yo estoy hablando con él ahí en el negocio y se firma como yo vi que se firmó. Entonces yo saqué un tablero que tengo y saqué el marcador y le dije un segundito te voy a explicar una cosa y yo empecé como a tratarle de explicar algo ahí porque yo me emocioné. Yo no le demostré tanto la emoción, pero la actitud mía era de emocionado. Y el tipo se quedó viéndome y me dijo no, 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 no me cuentes nada más. Yo no quiero saber nada más. Acuérdese, yo quiero solamente consumir. Gracias. 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 Gracias.